Sí lastima. Yo te soy sincero como ciudadano y a mis 74 años me da pena de vivir en un país que todavía practica las cárceles, que tiene una policía que es peor que los criminales y tenemos que hacer algo. Yo creo que hoy es la gran oportunidad del presidente López Obrador de no quedarse en la frontera e ir más allá. Y así como, bueno, al menos yo he aprobado su abordaje del Ayotzinapa con sus fallas, siempre hay fallas. Pero aquí sí tienes un Ayotzinapa simbólico. Tienes un Ayotzinapa televisivo mediático con Loretito y este Pablo Rená. Tienes un montaje jurídico terrible. Tienes un montaje policíaco. Ahí tienes, imagínate, hasta montan secuestros secuestrados. Yo al final ya me perdí quién secuestró a quién.